Les informa Belki Sargueta. ¿Quién manejará los fondos de las Fuerzas Armadas Agrícolas? A la palestra pública, el coronel del Cid Flores y ya metió la pata con su declaración. Reformas a la ley y el poder confiado al Tribunal Superior de Cuentas. Y caso de la exjefa de la ATIC y juicios por narcotráfico en Corte de Nueva York están vinculados. Esto dijo Yulisa Villanueva. Te damos los detalles en nuestro resumen en la página de Diario Tiempo en Facebook.